Hola amigos de youtube, bienvenido nuevamente a este gran video para el canal, esta video vamos a jugar Skype Interpretation que significa escapando de la presión Ya esta compadre, ya ahora si, ahora si amigos, estaba usando ese filtro porque es un filtro bien brutal, bien con bion, eh Y este video, yo siempre hago videos sin editar, jugando porque no se editar, y si ustedes saben editar mis videos, por favor comenten y digan que aplicación usar Porque yo no se que aplicación usar para editar mis videos, no se como coño, pero solo usar esta aplicación in shot, pero me vale verga, no saben, solo usar un poquito, nada mas Y mas que comencemos a jugar el juego mencionado con el filtro de Snapchat Si, vamos a comenzar con el juego ¿Qué es eso, Dar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que tienes en la oreja? ¿Saben que es putos? Es plomo Tengo plata, P No soy oro, en play Si yo gano no hay nada, yo gano 0.03 dólares Eso no es mi oro Si que no se va a pagar Oye, you You're free to go Paletazo No, play this But it's got a package Go get your home Ah, me han indicado que me mandaron una caja Que, porque yo soy yo lo traducipe, mascota, no se, ahora ingles, más o menos A ver como, estamos en la prisión Si utilizamos esto, no nos va a sacar la con, si usamos esto, no, esto, si usamos esto contra eso, no sabemos que pis estamos, así que no lo puedo usar Si usamos esto, si usamos, pero si usamos esto, si usamos esto, puede ser que se haga mal, y si usamos este celular, no, no quiero ver Vamos a usar esto Me causa algo de sentido Oh, salimos Se los dije, chavales No creo que tan fácil Porque yo soy el mismísimo D.A.R. A mí nada me va a tener de esta De esta locura extrema A ver, que usamos Ay, no sé qué perro usar Usamos esto Esto, no, no, no Vamos a ver ¿Qué va a pasar? No sé qué perro mi No sé qué perro ...crawled into that bag in order to break into the bank, is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I... I was just kidding. Let me try... This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Shit! Creo que vamos a usar la agresividad usando esta. Azúcar! Ah! 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 Se murió con afectador de pilar de peña a la verga, cuchillos, silla o esto, granadas, mejor una silla, para allá, vamos a ver eso. Vamos a ver, vamos a hacer una silla, vamos a hacer una silla, vamos a hacer una silla, R ¡Suscríbete!